Para iniciar el viernes, declara la jefa de los espías que fue purgada, Paz Esteban. Responderá o no, ella elige, ante el juzgado que investiga si hubo delito en la infección de Pegasus, o con Pegasus, del teléfono móvil de Pérez Aragonés, año 2019, gobernando ya Pedro Sánchez. El juez tiene ya los documentos desclasificados que acreditan que existió autorización judicial para espiar, porque el CNI estaba convencido de que Pérez Aragonés coordinaba los CDR. El gobierno se irrita más con el juez García Castellón. Su último auto expone que las graves lesiones que sufrieron dos policías en una de las algaradas de los tsunamis son una violación de los derechos humanos reconocida como tal por el convenio europeo, que es justo la excepción que ha establecido el Partido Socialista para no amnistiar. Que quedarían fuera de la amnistía. Recuerda el juez que Sánchez visitó a esos policías en el hospital. Les prometió que las acciones violentas no quedarían impunes. Y Tezanos, que es cada vez más previsible. Su CIS dice que hay partido en Galicia, que el PP podría perder la mayoría absoluta. Y se podría tenerla, pero también podría perderla. Que hay esperanza ahora a la izquierda. Este es el mensaje de la encuesta del CIS, en la que sale bastante mejor parado el bloque nacionalista gallego que el PSOE, cuya labor de oposición le parece mala al 60% de los encuestados y cuyo candidato inspira poca o ninguna confianza al 66%. Declara este mediodía por videoconferencia y ante el juez Santiago García, juzgado número 29, creo, de Barcelona, quien fue directora general del Centro Nacional de Inteligencia Paz Esteban a las órdenes directas de Margarita Robles, ministra de Defensa, y esta a su vez de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Bueno, declara por la querella que presentó en su día Pere Aragonés, hoy presidente de la Universidad de Cataluña, cuando se supo que su teléfono móvil había sido infectado con Pegasus, cosa que confirmó el CNI, la propia Paz Esteban, en la comparecencia secreta, pero se supo lo que dijo, secreta de la comisión correspondiente al Congreso de los Diputados. O sea, no hay discusión, no hay que investigar, porque lo tiene reconocido el CNI, que en efecto se infectó con Pegasus el teléfono móvil de Pere Aragonés. Por si quedaba alguna duda, ayer se han desclasificado, ayer ha recibido ya el juez los documentos, una parte de los documentos que se regla... ¿Qué documentos son? Pues las autorizaciones judiciales de un juez del Tribunal Supremo, que es quien se encarga de decirle al CNI lo que sí y lo que no, lo que es legal y lo que no es legal, las autorizaciones para infectar con Pegasus el teléfono móvil de Pere Aragonés. Por tanto, esto está fuera de duda que se produjo. La cuestión es si está justificado el espionaje, si está justificado y si fue todo conforme a derecho, que es lo que viene defendiendo desde el primer momento el Centro Nacional de Inteligencia. Que no negamos que espiásemos a Pere Aragonés, lo que decimos es que fue perfectamente legal lo que hicimos. ¿Por qué? Y ahora se sabe también ya, o se confirma lo que en su día ya publicó el diario El Mundo, el diario El Español, pues que el CNI, la razón que le da al juez para pedirle autorización para infectar con Pegasus el móvil de Pere Aragonés, es que entienden que hay sospechas de que Pere Aragonés pueda tener una labor de coordinación de los CDR. O sea, claro, no le investigan o no le espían por ser vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, que era lo que era en tiempos de Joaquín Torra, sino por la labor, la presunta labor de coordinación de los CDR. Cuando presentó su querella a Pere Aragonés, y lo explicó en este programa en el año 2022, cuando presentó su querella y reclamaba que se desclasificaran los papeles, lo que estaba buscando era precisamente esto, saber en qué se basaba el Centro Nacional de Inteligencia para justificar que fuera autorizada una infección con Pegasus de su teléfono móvil. ¿En qué se basaba? Y si era sólida la sospecha, que naturalmente a Pere Aragonés, visto lo visto, le parece que no lo era. Lo que hemos podido ver en medios de comunicación es que la supuesta justificación del CNI es que yo era coordinador de los CDR. Aparte que en cualquier observador político en Cataluña, bueno, cuando le explican esto, ve que no se aguanta por ningún lado. Yo creo que no basta solo con insinuaciones para que un juez autorice una vulneración de derechos fundamentales, como es la invasión de la privacidad, la intervención de las comunicaciones. Cuando alguien accede a nuestro teléfono móvil, accede a toda nuestra vida. La personal, la profesional y en mi caso la política. Y por lo tanto esto no puede hacerse mediante... Bueno, es que a mí me han dicho que tendría que estar muy bien justificado. Precisamente en mi querella lo que pido es la desclasificación también de la autorización judicial para poder contrastar realmente si los argumentos que se arguyen tienen algún tipo de veracidad o no. Lo explicó Pere Aragonés en este programa, en una entrevista que hicimos en el Palau de la Generalitat en el año 2022 y que hoy cobra todo el sentido recordar en este pasaje. Él reclamaba y el juez está esperando todavía que le cuenten algo más desde el Centro Nacional de Inteligencia. No solo que existieron autorizaciones judiciales, sino quienes fueron las personas que autorizaron la compra del software de Pegasus. El CNI tenía el Pegasus, pero ¿quién había adquirido Pegasus? ¿Quién autorizó que se utilizara Pegasus? Todo eso, sobre todo eso, el gobierno no dice nada, no desclasifica nada porque entiende que esto sí afecta a la Seguridad Nacional. Recuerde que la ministra Margarita Robles justificó en su momento lo que ella llamó no destitución, sino sustitución de Paz Esteban, no en este asunto de Pegasus. Estaba Esquerra Republicana diciendo que haré por la cabeza de la ministra, y si no la cabeza de la directora general. Entregaron la cabeza de la directora general, pero dije, no, que no es por esto, es porque como alguien ha infectado con Pegasus el teléfono del presidente Sánchez y de la propia ministra, pues se entiende que el CNI ahí ha pinchado en su labor de proteger o de blindar, desde el punto de vista de la seguridad cibernética, los teléfonos... Este fue el argumento que se utilizó en su momento para la sustitución. Ayer dijo la ministra Margarita Robles que se han desclasificado estos autos judiciales para que el juez los tenga como pedía y para que hoy Paz Esteban pueda responder a las preguntas que se le hagan. Lo que se ha desclasificado es todo lo absolutamente esencial y además sin ningún tipo tampoco de cicatería para que ella pueda contestar las preguntas y la puedan interrogar. Lo que queda claro de los documentos que se aportan o se han aportado ya al juez es que todo lo que se hizo ha sido con autorización judicial. Absolutamente todo. Para que ella pueda responder a lo que se le pregunte, pero bueno, también dijo la ministra, claro, que es juez, como Marlaska. Que al final es Paz Esteban quien decide, como está investigado mi putada, es ella quien decide si responde o si acoge a su derecho, que también lo tiene, a no declarar. Ayer han hecho una información de Europa Press y dice que fuentes del gobierno explican que en realidad las escuchas a Pérez Aragonés ya existían cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, que venían del gobierno anterior. Fue la herencia recibida y que por supuesto esto no se parece en nada porque este gobierno colabora con la justicia, con lo del PP y la Operación Cataluña y que empeño todo el tiempo por estar comparándose. Entonces cuando llegó Sánchez al gobierno ya estaba siendo espiado Pérez Aragonés. Pero la autorización del juez no es del mes de octubre del año 19, para lo del Pegasus. ¿Y cuándo supo el presidente Sánchez entonces que Pérez Aragonés estaba siendo espiado? ¿Le pareció bien? ¿Le pareció mal? ¿Y una vez que lo supo ordenó que se dejara de espiar a Pérez Aragonés? La herencia recibida casi seis años después. Bueno, lo de Paje. Bueno, lo de Paje y lo de la amnistía. Ayer el juez García Castellano emitió un auto, un auto que en realidad no tiene que ver con... O sea, las decisiones que va tomando el juez en forma de autos pues tienen que ver con cuestiones que afectan al procedimiento que él... Por ejemplo, una de las investigadas en la causa del tsunami reclamaba que los dos policías que resultaron heridos en una de las algaradas que no pudieran formar parte de la causa. El juez responde a esa... Rechaza a esa petición y aprovecha, aprovecha para recordar que este episodio, por ejemplo, supone una vulneración de los derechos humanos que es justo lo que la fórmula que... La enésima fórmula que ha elegido el gobierno para introducir en la ley de amnistía y tratar de garantizar así que sean amnistiados los tsunami, los CDR, Puigdemont, Marta Rovira y quien haga falta, ¿no? Lo de la excepción. El terrorismo grave y el terrorismo no tan grave, ¿no? La violación grave de los derechos humanos y la violación leve que se ve que debe existir en la cabeza de los ingenieros y legislativos del gobierno. La violación leve de derechos humanos y tal. Bueno, ¿y cómo lo interpreta el gobierno? Ya está otra vez el juez García Castellón. Cada vez que nos inventamos una fórmula para meterla en la ley de amnistía, él encuentra la manera de colocarla en un auto para decir que no blinda, que no blinda. Claro, el problema que tiene ahora el gobierno es que en la fase de tramitación en la que ya está la ley de amnistía ya no cabe enmendar de nuevo el texto. Ya el gobierno o el grupo socialista lo único que podría hacer la semana que viene es apoyar alguna de las enmiendas de Junts per Cataluña, en concreto la enmienda de Junts per Cataluña que dice quitemos todo lo del terrorismo de la amnistía para que quede claro que todo sea amnistía, que no hay excepciones. Bueno, el gobierno decidirá de aquí a la semana que viene. Si ya lo deja como está, aunque el juez García Castellón le encuentre ahí siempre la... que siempre nos está haciendo agujeros, será porque los tiene la ley de amnistía, el proyecto político en su conjunto. Si lo deja como está o al final traga con lo de Junts per Cataluña y dice venga, amnistiemos todo. Y luego viene Europa y nos dice algo sobre el terrorismo. Digo, y lo de Paje, en tromba contra García Paje. Escándalo, un presidente autonómico tiene criterio y lo expresa. Escándalo. Le hace el juego a la derecha que esto es lo más grave que se puede decir ahora mismo en ese partido político. Le hace el juego a la derecha. Y Paje dice que él tiene opiniones propias y que también tiene derecho a expresarlas. También pido que se respeten las mías. No voy a insistir más. Ya hablé ayer suficientemente y no quiero ser protagonista de verdad, sinceramente. Coincido y mucho con la política social y económica del gobierno. Discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas. Se ha sabido ahora también que en aquella conversación que tuvo en Fitur anteayer con tres presidentes autonómicos del Partido Popular Paje además de esto de me van a extraditar. Decía yo es que tengo que ser como, yo me considero como un piloto de alerta en la izquierda, en el Partido Socialista que está avisando de que estamos entrando en una deriva que a una parte de nuestro electorado no le convence. Por si acaso acaban cambiando las tornas y lo que hoy parece que es unanimidad dentro del PSOE a favor de todo lo que haga Sánchez, pasado mañana se convierte en lo contrario. En las elecciones en Galicia el día 18 y el CIS presentó ayer su primera encuesta queda otra de intención de voto. Ya decíamos aquí a ver si Tezano nos va a decir que hay posibilidad, hay posibilidad de que la izquierda gobierne. Pues es justamente eso es lo que dice. Hombre, no se pilla los dedos porque da la horquilla. Una horquilla para el PP que dice por la parte de abajo pierdes la mañana absoluta por la parte de arriba la tienes. ¿Y qué más dice? Pues que el Partido Nacionalista quedaría tercero, que no segundo, por detrás del bloque nacionalista, que es quien mejor parado sale en segunda posición, pero con mejor opinión de los ciudadanos respecto del desempeño de su líder, de la señora Pontón, no así del señor Gómez Vesteiro del PSOE, que la verdad es que sale bastante trasquilado de la encuesta de Tezanos. ¿Y de qué dependería entonces que tuviera o no? Pues de lo que voten los ciudadanos, claro. Y de si entra Sumar o no entra Sumar y de si entra el partido este del Jacome o no entra el Jacome, el alcalde de Orense. Por cierto, Sumar, partido siempre a punto de ser fundado, ha elegido o va a elegir la semana que viene a Íñigo Errejón como su nuevo portavoz parlamentario en sustitución de Marta Lois. En realidad lo ha decidido Yolanda Díaz y la semana que viene se fingirá que es la dirección del grupo parlamentario la que lo delibera y lo decide. En Onda Cero